Sí, sin duda, la verdad que esto es coronar el año deportivo de los más chicos. Este año quisimos cambiar un poco la forma de homenajearlos. Hicimos una jornada recreativa durante todo el día, que comenzó en el natatorio, que continuó con juegos que disponemos en todo el parque. Así que bueno, esperemos que lo hayan disfrutado. Le hemos hecho un pequeño obsequio a todos los deportistas y recién acabamos de coronar a los nuevos abanderados que nos va a representar durante todo el año 2016. Así que muy feliz por terminar una gran noche. Básicamente queremos que los principales actores de todo esto, que son los deportistas, la pasen bien dentro del club. Yo siempre digo que uno cuando fue chico lo trataron muy bien. Y como siempre digo, como mal deportista no le pude volver al club dentro de una cancha. Ahora se lo trato de dar de otro lugar y básicamente es por lo bien que a uno lo trataron en el club. Entonces tratamos en lo posible de que los chicos se sientan cómodos, entiendan que es su segunda casa, que cuiden las instalaciones y que se sientan parte de la historia del club. Sí, lo de los títulos es muy válido, es un buen recuerdo para los chicos. Nosotros tenemos que fijarnos en otros valores que hacen a la formación del deportista, del ser humano. Creo que tenemos un buen plantel de profesores, no nos podemos equivocar en eso. Y tratamos de que los chicos, hoy hemos tenido varias menciones de chicos que están ya de alguna manera representando otros colores y en clubes del profesionalismo. Así que eso nos pone muy contentos. Ojalá muchos de ellos puedan jugar, puedan ser figuras y siempre se acuerden de su club. Y muchos profes que nacieron acá, eso también es algo que destacaron siempre. Sí, sin duda. Por eso digo, la formación tiene que ser de deportista, tiene que ser de profesor y por qué no también de dirigente para que el club sea cada día más grande. Muchísimas gracias por el año de prensa que has tenido. Bueno, no, por favor a ustedes porque la verdad que son más las veces que nosotros lo necesitamos a ustedes y siempre han estado en todas las disciplinas y eso hace que lleguemos a toda la comunidad en general. Así que un gracias muy grande a todos ustedes.